Muy buenos días, gracias por acompañarme una vez más aquí en mi canal. Yo soy Rosaura y el día de hoy les presento la reseña completa de cada uno de los productos incluidos en la más reciente colección de maquillaje que nos presenta la artista Natasha Denona. Estoy hablando de My Dream Collection. Ese es el nombre que le ha dado Natasha a esta colección, su colección de ensueño. Y bueno, pues yo creo que también va a ser mi colección de ensueño o es mi colección de ensueño. Pero no te digo más, quédate aquí para que te des cuenta por qué te digo que quizás esta vaya a ser mi colección de ensueño. Y bueno, pues yo estaba ansiosa por tener esta colección en mis manos en cuanto vi las imágenes, la ordené en cuanto pude. De hecho, en preorden, ahí en la página de Natasha Denona, ahí es donde la encuentras ahorita y también algunos de los productos que forman parte de esta colección los encuentras también en Sephora. Creo que los productos para los labios no los encuentras en Sephora. Puedes ordenar la colección completa o solamente los productos que te interesan los puedes adquirir individualmente. Yo decidí adquirir toda la colección completa y el envío me llegó rapidísimo. Quedé sorprendida porque esto no ha sucedido en otras ocasiones, como que son medios pachorritos. Están disponibles ya al menos aquí en los Estados Unidos algunos de los productos de esta colección. Y creo que ya en otros países también están disponibles algunos de los productos de esta colección. Y también por Sephora me llegó rápidamente sin ningún problema. Todo muy bien empaquetado por los dos lados. No tuve ningún problema. Aquí puedes ver cómo luce el color de estos embalajes. Las letras las tenemos en negro y aquí pueden ver ustedes el nombre de la paleta de sombras que es My Dream Palette y supuestamente está escrito con letra de Natasha Denona y a mí eso se me hace un toque muy personal. Me gustó que hiciera eso. Está hecho en Italia, que tiene un tiempo de vencimiento de 24 meses. Son 15 sombritas con un peso total de 19.25 gramos. Aquí tenemos la paleta de sombras. Está hecha de un plástico duro, de este material que se siente así como silicón, en los mismos colores que el embalaje. Y aquí en la parte de atrás podemos ver que está perforada, como lo vemos típicamente en estas paletitas de sombras. Este es el tamaño Midi y estas perforaciones son para que puedas cambiar las sombritas, acomodarlas como tú gustes o intercambiarlas con las sombritas de otras paletas de sombras. Son 15 diferentes sombras. Algunas de ellas son repetidas. El resto, Natasha, se ha inspirado en las sombritas de otras paletas de sombras. Por eso es que vemos que son muy parecidas. Obviamente hablamos de esto, creo que por ahí en Instagram, o creo que por ahí yo les hice mención desde la primera vez que vi esta paleta de sombras, que a mí se me afiguraba una sopa de las sombras de otras paletas de sombras de Natasha. Y efectivamente eso fue, no me equivoqué, simple y sencillamente que las ha reformulado y les ha cambiado un poco los tonos, porque ella deseaba presentarnos su paleta de ensueño. Por eso se llama My Dream Palette, mi paleta de ensueño. Así es como le ha nombrado ella, porque deseaba tener una paleta de sombras que fuera muy verdadera a ella, very true to her. Y estoy repitiendo básicamente lo que ella nos ha dicho por ahí en las historias. Y de hecho también vamos a hablar acerca de cada una de las sombritas. Y me estoy basando en lo que ella nos dijo en las historias. Vamos a iniciar con Black is Black, que es esta sombrita negra de su formulación icónica, mate cremoso. Y Natasha la recuerda con mucho cariño, porque nos dice ella que es la primer sombra que ella lanzó en su colección. Y es la primera vez que no la incluye en una paleta de sombras de este tamaño. Francamente te voy a decir que cuando yo realicé el swatch, lo tuve que realizar como dos o tres veces para que me quedara así el color bien intenso. No voy a decir que es la más negra de las sombras que yo tengo en mi colección. Pero el color es bastante intenso, tiene muy buena pigmentación. Pero sí hay que darle varias pasaditas. Pero no nos vamos a basar en los swatches, porque los swatches nos dan una historia y al momento de aplicarlas es otra. Continuamos con Aspiration, que también es de una formulación mate cremosa. Y Natasha la describe el color como un color penny brown, como un café así como un penny. Y está inspirada en la sombra Deep Dive que encontramos en la paleta bronce. Obviamente esta es más clarita, la sombrita no es tan intensa, así como Deep Dive de la paleta bronce. Serenity es una de las sombras duocromáticas incluidas en esta paleta de sombras, de un acabado metálico suave, de un tono pardo mediano, de subtono cálido. Y a Natasha le ha gustado tanto esta sombrita que ha decidido darnos la versión, pero en mate cremoso, en esta sombrita que es Nurture. Esta siguiente es Carpe Diem de una formulación mate cremoso, de un tono melocotón, que es excelente como sombrita de transición. Babies es de un acabado metálico, de un tono rosado nude, y es una mezcla de la sombra Moonstone y Bellatrix. Instinct es de un color fuchsia, de una nueva formulación de crema a polvo. Thrill es otra de las sombritas duocromáticas, solamente que esta tiene un acabadito así como brillante, Sparkling, así es como le llama ella. Y esta es de un tono nude dorado con brillos rosados. Unity es de una formulación mate cremosa, de un tono melocotón claro. Risk es de una formulación metálica, es un tono marrón mediano con un subtono cálido. Y esta es otra versión de esta sombrita que es Unity, solamente que esta nos la dio así como más peachy, como más cálida. Obviamente aquí puedes observar que son muy diferentes. La siguiente es Invention, también duocromática con ese acabado brillante, y cambia de un tono mandarina a un tono bronce dorado brillante. Vision es de un acabado multicromático, y supuestamente debe de tener un cambio de colores, de verde, rosado, dorado y nude. Yo más que todo le veo el cambio de verde y rosado, bueno y también el dorado, pero el nude, bueno no, no se lo alcanzo a distinguir muy bien. Edgy es un color berenjena oscuro, y es de una formulación de crema a polvo. Spontaneous es de una formulación metálica, de un tono nude aperlado, y Natasha deseaba una sombra tan brillante, yo creo que por eso le llamó Spontaneous, que es espontáneo, porque ella deseaba una sombra tan brillante, que se viera así como un iluminador en el párpado. Seguimos con Nurture, que ya hablamos acerca de esta sombrita, que es de una formulación mate cremosa, y esta es de un color pardo, y es la versión de esa distinta formulación, que esta otra que es Serenity. Y la última es Familia, que también es de una formulación mate cremosa, y este es de un color caramelo, y es un subtono obviamente cálido. Y bueno, ahora les voy a presentar este maquillaje detalladamente, aquí van a poder ver ustedes los clips, donde me estoy realizando este maquillaje a la luz natural, con la ayuda de un espejito ahí pequeño, que tiene lucecitas, pero pues ahí a la luz natural, que de vez en cuando me gusta hacer eso. La primera sombra que me apliqué es esta, que es Unity, que sí verdaderamente es un tono perfecto, para utilizarlo como tono de transición. No le voy a dar largas, te voy a decir que se difuminó excelentemente, sin ningún problema. No tengo aplicada una base de sombras, lo que me apliqué fue el corrector de Charlotte Tilbury, que es el que tengo aplicado el día de hoy, me lo difuminé ahí bien difuminado, y sobre esto me estoy aplicando las sombritas. Y estoy utilizando, por cierto, las brochas del set de brochas de Natasha Denona. También continué con Carpet Diem, para dármele ahí como más definición, más profundidad al párpado, porque pues yo tengo mi párpado así abultadito, encapotado, más este que este otro, y me gusta aplicarme una sombra de tono mediano, que a mí también esto me cayó de perlas ahí, porque se va dando un degradado perfecto con estos tonos, y también se difumina sin ningún problema. EGGY, que es de un tono berenjena oscuro, fue la sombra que me apliqué aquí en el exterior, para dármele más estructura, profundidad, allá al párpado, para que no se me viera así tan realzado. Comúnmente es lo que me gusta hacer, para que se me vea un poquito como más, más hundido, más profundo ahí el párpado. Junto a esta me apliqué RISC, que es de esta formulación metálica, pero es un metálico, así como, como un metálico muy suave, que qué bárbara. Mira, este tipo de sombras, te la puedes aplicar en la parte alta de la cuenca, aunque tengas tu ojo encapotado, porque no te queda con ese acabado así bien brillante, queda con un acabado metálico, digo, un acabado satinado, perdón, si la difuminas bien, bien, y no batallas nada tampoco, para difuminarla, y que te quede un color más suave, y si deseas que te quede bien brillante, y bien intensa, bueno, la aplicas con el dedito, mojadita, la brochita, y también te va a quedar, pero muy bonito, el color también ahí. Y no me podía quedar con las ganas de aplicarme, Vision, que es de este acabado multicromático, en un párpado que es más redondeado, como más hundido, van a lucir más bonitas estas sombras, es donde vas a poder ver más el cambio, que en un párpado así como el mío, que está encapotadito, porque está muy angosto, pero de igual forma, yo me siento soñada con esta sombrita, porque me encanta, me encanta como luce, y como se ve la combinación de todas estas sombritas, y en el interior de mi ojo, ahí cerca del lagrimal, me apliqué spontaneous, esta sombra que Natasha nos dice, que es así como un iluminador, y que bárbara, voy a hacer el daño ahorita, y me la voy a aplicar, ¡ay! o sea, si lo que deseas, es que te vean como a 10 cuadras, cuando vas llegando, o sea, que se te vea el iluminador así, esta es, ¡oh, qué bárbara! esta es la sombrita, pero obviamente, si tienes textura, si tienes arruguitas, se te va a notar más, ahí, por el brillo tan intenso, que tiene esta sombrita, pero es un espectáculo, y también, quiero mencionarte, que, estas dos sombritas, se me voltea ahí el cuadro, ¿verdad? porque estoy viendo en el monitor, me apliqué estas dos sombras, como bronceador, tomé, también, otra brocha de Natasha, para aplicarme el polvo, para difuminarme el rubor, y tomé estas dos sombritas, con mucho cuidado, para no tomar de estas otras sombras, brillantes, o de estos otros tonos, y me las apliqué, aquí arriba, así mixtas, como bronceador, también aquí, con manita ligerita, y me encantó, me encantó como lucen, y también, el perfilado de la nariz, me la hice con esta sombrita, también, me apliqué, Carpe Diem, muy ligeramente, me la apliqué, ahí, como rubor, creo que fue de este lado, nada más, un poquito ahí, para probarla, y también, me gustó, sobre todo, si eres de piel oscurita, esa sombrita, te va a quedar, pero mira, bonita, bonita ahí, pero, esta también, me la apliqué, aquí más, en el interior, y la combinación, de estos dos, de estas dos sombritas, de estos dos tonos, me gustó mucho, como me luce, también, de rubor, me realicé, un fino delineado, muy pegadito, ahí a las pestañas, con la combinación, de Edgy, y Black is Black, que es esta sombra negra, y te voy a decir, que eso, ya me quitó, las dudas, acerca de esta sombrita, porque cuando, me estaba realizando, los swatches, la sentí, así como polvosita, y la pigmentación, no fue tan consistente, le tuve que dar, como dos pasaditas, pero al momento, de aplicarla, sin ningún problema, si noté, como que se me espolvoreó, un poquito, algo que no vi, con las otras sombras, por esa formulación, excelente, pero con la negra, así, así que hay que aplicarla, con cuidadito, las otras, sí, como que también, en los swatches, como que la pigmentación, no era así, de lo mejor, pero al momento, de aplicarlas, que es lo que, realmente cuenta, no tuve, ningún, ningún problema, y así, pues finalicé, el maquillaje, ahora, voy a pasar, a mostrarte, la paleta de rostro, y los otros productos, y ya al final, me voy a realizar, otro maquillaje, si, me voy a retirar, este maquillaje, que no saben ustedes, como me puede, pero vamos a ver, la paletita de rostro, mira, aquí la tienes, el estuche, la presentación, es igual, que la paleta, de sombras, así que nos vamos, a brincar todo eso, porque estoy segura, que este video, ya se hizo larguísimo, y bueno, pues aquí tenemos, los tres diferentes productos, mira, francamente, te voy a decir, que yo esta paleta de rostro, la compré, más que todo, por este rubor, que cuando yo vi el color, me fascinó, me fascinó, y no me equivoqué, los iluminadores, dije, I can do without, o sea, no lo necesito, tengo muchos iluminadores, de esta marca, y de otras también, pero ese rubor, el color, me encantó, me encantó, y el color, es el del labial, de Natasha, solamente, que este, es como de esa formulación, así como, como, mate cremoso, muy bonita, la formulación, se aplica, que bárbaro, pero bonito, bonito, y me lo apliqué, con una brocha, pues de Natasha, también, se aplica, muy bonito, y mira, me atrevo a decir, que, este tonito, le va más, como a las personas, que tienen la piel, así de mi color, también, si eres más clarita, creo que también, si eres más apiñonadita, te va a lucir, me atrevo a decir, que lo puedes intensificar, también, si le aplicas, una capita, sobre otra, o te va a quedar así, como muy tenue, pero el color está, precioso, precioso, porque se ve como rosa, y se ve así, como, como un melocotón, muy tenue, me encanta, es un tono, bien neutral, que te lo puedes aplicar, con cualquier otros tonos, que te apliques, ahí de sombras, o de labiales, o como a ti, te dé, como a ti, te dé tu regalada gana, vamos a ver ahora, el iluminador, que este, es de una formulación, en crema, y está formulado, como nos lo dice, Natasha, muy orgullosamente, con una tecnología, 3D, a ver, no quiero, no quiero dar, mala información, aquí, dice, usar una tecnología, innovadora, 3D, para crear el estampado, que no tan solo, le da un bello acabado, pero lo hace, más fácil, de levantar, de moverlo, y está basado, en el tono, número 1, de la Glow Cream Base, de la base, Glow Cream, y déjame decirte, que, pues, este, es, todo eso, y más, porque, ese, ve nada más, ese brillo, ese acabado, que tiene, cuando lo aplicas, así, con el dedito, así, me lo apliqué yo, que bárbaro, se difumina, pero, de una forma, espectacular, te lo puedes, aplicar, a modo de que te quede, así, como muy difuminadito, así, como medio discretón, pero le puedes dar, más intensidad, aplicando capa, sobre capa, y dime tú, si ese, estampado, que tiene, no es, una cosa, preciosa, preciosa, es que mi Natasha, sea lo que se hace, las cosas, pero bien hechas, y me gusta, porque como, muy delicadita, si eso, me gusta mucho también, este siguiente, es el, Dream Glow, es el nombre, del, del iluminador, y, mira, de por sí solo, este, que bárbaro, o sea, tiene un brillo, que si, te gusta, este tipo de acabado, en los iluminadores, te va a encantar, y el color, me fascina, me fascina también, así como, muy clarito, pero si lo aplicas, sobre el iluminador, en crema, déjame decirte, que si lo que te gusta, es hacer ahí, una gran aparición, así de que, voy llegando, que se den cuenta, desde 20 cuadras, antes, y hacer ahí, tu acto de presencia, como la luciérnaga, más loca, de todas las luciérnagas, pues, con estos dos iluminadores, ahí aplicados, lo vas a lograr, porque son, una cosa, espectacular, déjame decirte, y a ver, que nos dice, acerca de ese, dice, que es una formulación, innovadora, de gel a polvo, muy suave, nos dice ella, y de un intenso brillo, por supuesto que sí, es un iluminador, precioso, y esta paleta, es bella, muy, muy bella, y te voy a presentar, comparaciones, con estos iluminadores, de la paleta, Diamond and Blush, que son, estos dos, que tenemos aquí, que son, mucho más claritos, mira, aquí los puedes admirar, como son definitivamente, más claros, y aquí está, este otro iluminador, I Need a Nude Glow, y así, los vas a poder comparar, por si estás pensando, bueno, pues, ya tengo, estos otros iluminadores, bueno, pues, aquí vas a ver, a ver si te conviene, digo, basándonos, en los iluminadores, mira, esta última, es el de, esta nueva paleta, de rostro, creo que le voy a bajar, a la luz, para que los puedas apreciar mejor, y ahí están, mira, estos dos son los de la paleta grande, de la Diamond and Blush, y este es el de, I Need a Nude Glow, y este es el más reciente, creo que se parece, un poco más, a este del centro, de la paleta Diamond and Blush, porque este definitivamente, que es más cálido, pero pues, no son iguales, son diferentes, mira, ahí lo puedes apreciar, y pues, de una vez te digo, que ninguno de los rubores, que tengo yo, de Natasha, al menos los que tengo yo, se parecen, a este tono, y mira, que tengo aquí, diferentes paletas, mira, tengo la Cheek Palette, tengo también, la Bloom, y no, los tonos, son muy cálidos, son muy diferentes, tengo también aquí, la Love, y ve, el tono definitivamente, es mucho más fuerte, así que, no se parecen, para nada, así que, yo eso, lo noté inmediatamente, cuando vi las imágenes, de esta paleta de rostro, y es por eso, que yo necesitaba, tenerla aquí conmigo, y me ha encantado, me ha encantado, y bueno, vamos a pasar ahora, a los labiales, que tenemos aquí, que es el delineador, que es el, I Need a Nude Lip Crayon, y este pues, la, el tono, pues, ya lo tenemos, solamente, nos lo presentó, en otra, en otra presentación, así, el decorado, como el de, toda esta colección, en el labial, nos está dando, la versión, clean y vegana, del labial, del nombre, Natasha, de la colección, I Need a Nude, y este color, me encantó, yo no sé, por qué no lo compré, y si lo tengo, no lo encontré, porque, que el color, es verdaderamente, un espectáculo, es de un acabado, satinado, no es mate, ahí puedes ver el brillo, que tiene, súper confortable, súper precioso, y déjame decirte, que también, el delineador, por si no tienes, delineadores, de Natasha, te voy a decir, que son cremositos, te los aplicas, de una manera, que bárbaro, se deslizan ahí, como mantequilla, pero que eso, no te engañe, al momento, de secar, lo puedes manipular, un poquito, pero al momento, de secar, ese delineador, mi hija, te va a quedar, fijo, mi hija o mi hijo, te va a quedar, fijo, no se te va, a mover, si te lo, deseas remover, hasta con una toallita, desmaquillante, le vas a tener, que dar, varias talladitas, ahí, tres o cuatro, talladitas, te queda, fijo, muy, muy, bueno, el labial, me encantó el color, me encantó la formulación, precioso, precioso que está, y este último, es el gloss, que nos presenta también Natasha, en esta colección, que tiene ahí, el decorado, igual, ve como el resto de la colección, que me encanta a mí, esta locura, de ponerle, ese estampado ahí, como si fuese, pintura ahí, salpicada, y bueno, pues, este es en la, formulación, I need a rose lip gloss, pero por primera vez, en la tonalidad, de Natasha, que es, el nude favorito, de Natasha, es lindo, desde el color, el, lo confortable, que es, el brillo, tremendo, que tiene, ve nada más, se siente muy rico, sumamente cremoso, confortable, te lo puedes aplicar, sobre los labios, nada más delineados, ahí con el delineador, muy bonito, me encanta, casi se ve así como, como el tono natural, del delineado de mis labios, y creo que así, se nos va a ver a muchas personas, y aquí te estoy presentando, comparaciones, con los otros, que yo tengo, que qué bárbaros, me encantan, estos glosses, comúnmente, me han de ver, que los utilizo, perdón, sobre otros labiales, sobre todo estos, que son de la, que son de la línea, Lipo Foria, me fascinan, huelen a menta, te los aplicas, y así como que, te repulpan los labios, te da esa sensación, así como picocita, riquísimo, pero los tonos, son muy diferentes, y ahí tienes ya, todos estos productos, ahora, brevemente, te voy a presentar, comparaciones, de algunas, de las paletas, de sombras, que tengo aquí, de Natasha, me faltan, creo que dos paletas, me faltan, de la, de, para tener, todas las paletas, de Natasha, una de ellas, es la Star, y la otra, es la otra paleta, 28, porque tengo una aquí, pero te voy a presentar, comparaciones, así lado a lado, para que las puedas ver, las, los clips aquí, las imágenes, no me voy a meter, en camisa, de 11 varas, y ir a presentarte, comparaciones, con sombritas, de otras paletas, de sombras, porque no me voy a dar abasto, no voy a terminar, además Natasha, no nos promete, que está descubriendo, nuevos colores, y nuevos tonos, o sea, eso, lo sabemos, que buscando, vamos a encontrar, pero si, aquí te las voy a poner, lado a lado, por si tienes, estas otras, paletitas de sombras, pues que no te quedes, con la espinita, y así puedas ver, si se parecen, o no, obviamente, vamos a encontrar, sombras muy similares, y aquí tenemos, la paleta, glam, que es del mismo tamaño, y creo que en estas sombritas, que son así, como doraditas, como estas nudes, podemos ver, un poquito, de semejanza, de hecho, esta, esta otra sombrita, que es blend, pues también se parece, a la que tenemos aquí, que es unity, y pues, es obvio, porque es una sombrita, de transición, y bueno, pues tenemos aquí, la paleta retro, que ustedes me habían estado, preguntando por ahí, que si se parece, pues si una glam hermosa, me preguntó, que cuál, de estas dos, prefería, si esta nueva, my dream palette, o la paleta, retro, y francamente, te voy a decir, que yo prefiero, my dream palette, mi hermosa, la que me preguntó, por ahí, por Instagram, ¿por qué? porque a mí me gustan, las sombras de tonos, más cálidos, y esta paleta retro, como que son más nude, muy bonitas, también, pero como que tiene, más así rosaditos, y yo no soy una chica, así rosada, o sea, me gustan más, los melocotones, lo naranja, mira como esta bronce, entonces, por mi gusto, sin, sin hablar de la calidad, porque, tremenda calidad, las dos, o sea, por el, por mi gusto, en los tonos, yo me quedo, con esta paleta, y sabes que, otra cosa, que, que bárbaro, digo, ya me voy a desviar aquí, que me gusta mucho, es que, tengo esta sombra negra, y tengo estas, que son, de tonos cafés, marrones, y este, que es un café, así, de subtono, más frío, y este, que es más cálido, entonces, definitivamente, que bárbara, para mí, esta es una paleta, muy completita, y yo creo que, ya les estoy dando, mis impresiones finales, ahí, pues sí, francamente, te voy a decir, que, yo pienso, que si tú tienes, todas estas otras, paletas de sombras, no la necesitas, no la necesitas, a menos que seas, una coleccionista, empedernida, bueno, pues claro, que la tienes que tener, en tu vida, pero, no te tortures, no te martirices, pensando, que, pues, ay, son sombras, que qué bárbaro, que no se parecen, que estos no, sí se parecen, sí se parecen, si tienes las otras paletas, de sombras, si tienes todas estas, no la necesitas, francamente, pero aquí puedes ver, las imágenes, de, de dónde están, con, dónde está esta paleta, con todas las otras, para que ahí las puedas ver, todas por junto, y así te des una idea, de cómo lucen, ahora voy a comparar, la sombra esta, que es, Color Flip, que es de esta paleta, triocromática, Triocrom Palette, de Natasha, por supuesto, que es esta, la voy a comparar, con esta, multicromática, que nos está presentando, es muy parecida, también, francamente, que, yo la veo muy parecida, como que esta, es, como que esta es, un rosa, más intenso, como, no sé, un rosita, más, un true pink, como un verdadero, rosado, y esta, como que yo la veo, como un rosa, melocotón, o sea, no son iguales, ahorita le bajo a la luz, para que las puedas apreciar, mira, aquí las tienes, esta es de la paleta, triocrom, y esta es de, my dream palette, y pues, porque no, mira, ya de una vez te muestro, esta de, Pat McGrath Labs, de la paleta, divine rose 2, que yo la encuentro, más parecido, con la de la paleta, triocrom, ve, el rosado, el verde, también, es diferente, este, como que es un poquito, más opaco, y esta es más vibrante, pero, pues, ahí las tienes, las tres, o sea, son muy parecidas, al verlas en los párpados, o sea, yo francamente, no me daría cuenta, cuál de estas tres, me estás aplicando, sí, que me cabe decirte, que si te recomiendo, esta paleta de sombras, por supuesto, te recomiendo, toda la colección, y esta paleta, bueno, ya te dije, ya hablamos acerca, de que si tienes, estas otras paletas, pero en cuestión, de la calidad, de estas sombras, de las formulaciones, son muy buenas, o sea, yo francamente, no esperaba menos, de Natasha, por supuesto, sabía, quizás, alguna o dos sombritas, que quizás, quizás, así, que los swatches, o que es medias resequitas, pero, francamente, o sea, yo esperaba, esta calidad, que he recibido, en esta paleta de sombras, a mí, en lo personal, ya te dije, porque me encanta, esta paleta de sombras, y quién sabe, a lo mejor, se convierta, en una de mis favoritas, pero definitivamente, te puedo decir, que va a ser, la paleta, que yo creo, cuando me vaya de viaje, bueno, qué más, te puedo decir, una y otra, y otra y otra cosa, acerca de esta paletita, me ha encantado, y todos los otros productos, de esta colección, también, la paleta de rostro, los labiales, todo, estoy encantada, encantadísima, el precio, bueno, pues, todo eso es relativo, yo aquí, no te puedo decir, corre, cómprala, porque, pues, o sea, el costo, ya es muy, a tu discreción, o sea, lo que tú deseas, gastar, pero, a mí, en lo personal, me ha encantado, y bueno, pues, ahora sí, paso a presentarte, este último maquillaje, yo espero, que hayas disfrutado, de esta presentación, aquí me despido, de una vez, no olvides, darle un like, a este video, y por favor, no olvides comentar, cualquier pregunta, cualquier duda, más comparaciones, por ahí, por Instagram, te las puedo hacer, con mucho, con mucho gusto, nos vemos muy pronto, en el siguiente video, bye, primero, me voy a aplicar, Nurture, y la voy a difuminar, en la parte alta, de mi párpado, continúo, con Aspiration, para definir, un poco más, la cuenca, lo aplico, también, en el interior, pegado al lagrimal, extendiéndolo, hacia la parte alta, de mi párpado, aplico, ahora, Serenity, junto a Aspiration, para ir difuminando, demarcaciones, y así, le vamos dando, un degradado, a estos tonos, voy a darle, un poco más, de drama, y definición, a mi ojo, aplicando, Black is Black, en toda la línea, de las pestañas, superior, y también inferior, ahora, me voy a aplicar, Babies, que es de un tono, nude, rosado, mediano, y de un acabado, metálico, para darle, brillo, ahí en el centro, de mi párpado, y no podía quedarme, con las ganas, de aplicarme, esta sombra, que es preciosa, ahora, aplico, un delineador negro, en toda la línea, del agua, honestamente, te digo, que de todos, los maquillajes, ahumados, que me he realizado, este tiene que ser, uno de mis favoritos, esta combinación, de texturas, y de tono, me ha dejado, impactada, la manera, como se integran, como brillan, estas sombras, metálicas, en combinación, con estas sombras, mate, es verdaderamente, un espectáculo, son exquisitas, en cuestión de textura, de formulación, de pigmentación, de cómo se difuminan, de cómo se integran, esta paleta, de sombras, es un verdadero, espectáculo, no me ha gustado, no te voy a decir eso, me ha encantado, no te voy a decir eso, no te voy a decir eso,